Bien, aquí les quiero mostrar algo que yo he estado utilizando, no, bueno, utilizando sí, pero haciendo, es lo que quería decir, haciendo últimamente, recientemente, y les quiero mostrar un poquito, estoy simplemente comenzando, practicando, y quiero compartírselo como todo lo que hacemos, o muchas cosas de las que hacemos, pues se las vamos compartiendo poquito a poco, con mucho cariño, y como siempre les digo, para eso esto es para ayudarnos, y en todo lo que le podamos ayudar, sea mucho, sea poco, pero siempre estamos aquí para ustedes, así que les voy a mostrar, voy a voltear la cámara para que puedan ver. Aquí les muestro que iba a comenzar, iba a hacer un nuevo proyecto, algo bien sencillo, y si me escuchan hablando bajito es porque mi niño se acaba de quedar dormido, está tomando su fiesta, y no quiero que se despierte, por mi culpa, pero, y aquí tengo la máquina, esta sería la maquinita que estoy usando, esta es mi Cricut, esta me la regaló mi esposo para, eh, para navidad, para, eh, bueno me la regalaron, pues, mi esposo y mis hijos, verdad, mi familia, para navidad, y, eh, aquí se las quiero mostrar, ahí ya la encendí, así abre, y está en la maquinita, ahora voy a comenzar a hacer un proyecto, y les voy a estar mostrando, para ver si, eh, si les interesa, para que lo vean, para que compartan con nosotros, ok. Ahora que estaba buscando los materiales que voy a necesitar, les quiero mostrar, eh, algunas de las cositas que ya he hecho, básicamente camisas, eso es lo que voy a hacer, una camisa, o una t-shirt, y, esta camisa, le hice, esta que ven aquí, es de la misma, y, como se dice, la plancha, este, pero esto se le va después, pues, lo primero que hice fue esta, que se la hice en el bolsillito, como pueden ver, un detalle en este bolsillo, también hice esta, que también es, en el bolsillito, como pueden ver, de Never Grow Up, y esta, Don't Quit, también hice esta, que esta, me encanta, esta, dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, Josué 24 15, este, este es en el sende, la camisa aquí, está en la camisa tamaño X large, y, este, hice, esta, que esta es como con brillito, no sé si lo pueden apreciar ahí como de escarcha, esta es la otra, y este, este diseño es el mismo que este, pero aquí lo hice pequeño en el bolsillo, y aquí lo hice grande en el centro de la camisa, y pues, déjenme ver si puedo abrir esta camisa para, no, este no lo hice en el centro, el frente, esto lo hice en la parte de atrás, de la camisa, déjenme mostrarles, déjenme abrirla, que con una mano no es fácil, pero, ay, sí, esta lo hice en la parte de atrás, no sé si aquí lo pueden ver, ahí está, y sí, ahora voy a tratar de hacer una camisa para mi niña, y, y nada, espero que me acompañen, aquí quería mostrarles rapidito la otra, el otro, lo otro que necesitamos, verdad, este, parte de los materiales, que es la plancha, esta es la plancha de Cricut, y pues, esto también lo vamos a estar utilizando, otro de los materiales que se necesitan, es este mat, este, que aquí, es donde va a, este es mi niña, que aquí es donde va a cortar la máquina, verdad, entonces, aquí tenemos el material que va a ir, que es donde va a ir el, con lo que vamos a hacer el diseño, verdad, entonces, pues, escogí este de brillo, y quiero usar este color, aquí, este tiene otros colores, pues, tiene azulito, también tenía como un rosita más clarito, ah, fue el que usé ya, que le enseñé en la camisa, y también tenía como un violetito, me parece, este, voy a estar utilizando este color, porque lo quiero para el día de San Valentín, y, este, es el diseño que quiero ponerle a la camisa, ya lo tengo ready, ahí, entonces, este, ahí está en el editor de Cricut, y, pues, vamos a comenzar, aquí, voy a sacar, el material, miren este color azul, que bonito está, pero, el que voy a estar utilizando es este color, ese es mi niño con sueño otra vez, porque esta es la hora del sueñito, él estaba dormido, se despertó, pero, como que, como que le faltó, como que le faltó un poquito más de sueño, ya yo lo, lo arrullé, lo dormí, lo arropé, y, pero, él quiere dormirse y no quiere dormirse, entonces, este es el color, este es el, el, el material, que voy a estar utilizando, miren que bonito, y este ya viene con el papel, donde vamos a plancharlo, fíjense, voy a ir donde el rapidito, otra vez, que pasó, mi amor, aquí, lo primero que hacemos es, quitarle esto, este plástico, y esto tiene como una pega, ¿para qué? para que se pueda adherir el material que vamos a estar utilizando, aquí, esta parte, que es la parte brillosa, es la que vamos a poner hacia abajo, voy colocando, más o menos, así, entonces, esto, lo vamos a colocar acá, y vamos a comenzar nuestro proyecto, déjenme levantar un poquito, para que puedan ver, ahí vean la, la luz parpadeando, que la pueden ver allá, aquí, eso es que ya está ready, para recoger el papel, bueno, no se imaginan, tuve que parar de hacer todo, porque mi niño volvió y se quedó dormido, y el pobrecito ya no quería que se despertara por cualquier ruidito pequeño, porque él es bien sensible a los ruidos, y estuvo peleando con el sueño, como, como siempre hace, como lo escuché en mi video, pero cuando se queda dormido, a mí me gusta que, pues, que él descanse, él necesita descansar, así que, ya cuando deja la pelea y se rinde, pues, cae perdido, y, este, se duerme y lo dejé descansar. Ahora, retomando, ya van varios días, o por decirlo como, quizás un par de semanas, que no trabajo con esto, y esto, pues, como yo les dije, yo no llevo mucho tiempo en esto, pues, se me, como que se me, perdí la agilidad, se me olvidó, y, como yo les había comentado, quiero enfocarme más en los vlogs, quiero hacer más contenido para ustedes, más vlogs, este, y por eso, al enfocarme más en eso, pues, me atrasa en esto, pero nada, voy a, a practicar, voy a hacerlo en otro papel, para no dañar ese, porque es el único que tengo de eso, vamos a utilizar este, el lado brilloso, hacia abajo, déjenme hacerlo así, para que yo pueda ver bien, ok, ahí está, ya está, este es más fácil de pegar este papel, ven ahí, ahora, lo vamos a colocar, déjenme acercarlos, nuevamente, bueno, ahí está, ahí, y como pueden ver aquí, está parpadeando el, esa bombillita, esa flechita, déjenme acercarlo para que vean, ahí, lo pueden ver, vamos a, ahí está, y ahora vamos a darle al otro botón que está parpadeando, que lo pueden ver ahí, vamos a darle, lo voy a poner aquí para darle, el botón, vamos ahí, acá se empieza a preparar, y ahora empieza a cortar, ahí está cortando, y acá te va diciendo, el porciento por donde va cortando, el diecinueve porciento, aquí ya terminó, y nos dice que saquemos el material, de que ya terminó, entonces está parpadeando la flechita, para sacar el material, y ahí lo saca, vamos a ver, ahora vamos a verificar, cómo quedó, es bien difícil de verlo, bien difícil, yo creo que ustedes no lo van a poder ver ahí, déjenme ver si hacía la claridad, ahí, yo creo que lo pueden ver un poquito, ven, que es un corazón, y la palabra al lado, bueno, entonces, lo próximo que usted hace, aquí, aquí, con una de las quinitas, y vamos retirando, y usted se puede aguantar con su mano, o puede aguantar con la, con la herramienta, o con las dos cosas a la vez, y aquí, lo que cortamos, se va quedando, lo que tiene que aguantar, es la parte de abajo, ven cómo ahí va saliendo, déjenme retirar toda esta parte, esta parte, yo la pude haber cortado, un pedazo para guardarlo, pero, pues, lo hice así, como, tuve que parar todo, para que mi niño descansara, que, pues, está perfecto, porque él es primero, que, que cualquier otra cosa, ¿verdad? y, pues, todo lo demás, se me atrasa un poco, ya mismo viene mi niña, de la escuela, también, y luego, llega mi esposo, y así, vamos retirando, y así, vamos retirando, y, como sale solito yo no sé por qué lo muevo tanto discúlpenme y va saliendo él solito y miren lo hay está ustedes lo ven al revés y es porque lo hice a modo de espejo para poderlo cuando lo planche en la camisa pues quede entonces ahora justo lo retira con la ayuda de la herramienta y ahí está miren ahora así se supone que quede en la camisa déjenme ponerlo a un lado porque quiero hacer el otro rapidito esto lo botamos y voy a preparar el otro